Arrancamos el video comentando que Cristian Rodríguez y Fabricio Formiliano hicieron trabajos en cancha, una buena noticia para Peñarol de cara al Clásico. Por otra parte, el Clásico entre Peñarol y Nacional por la cuarta fecha del torneo de apertura, en la que volverá al fútbol uruguayo luego del parate por la pandemia del coronavirus, tiene fecha y horarios confirmados. Será el domingo 9 de agosto a las 3 de la tarde. Así lo adelantaron el referee de la mesa ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que este miércoles hará oficiar la programación de la etapa, pero que ya tiene claro el horario del principal encuentro del fútbol local. También hoy es fecha de aniversarios, por un lado, del jugador Denis Olivera, que a día de hoy está cumpliendo 21 años y nada más y nada menos que lo festeja con un gol. Por otro lado, sección de historia, ya que un día como hoy, pero del año 1900, Peñarol vencía 3 a 0 al equipo de Belgrano, y ese era el primer triunfo de carácter oficial a nivel internacional que ganaría un equipo uruguayo siendo los goles de Davis, Acevedo y Aniceto Camacho. Ahora hablemos de sanidad. Fabián Erlolo Stoyanov se sigue recuperando una molestia muscular que le ha impedido estar a la orden en los amistosos, mientras que Walter Gargano continúa afinando la recuperación de la operación de ligamentos cruzados y desde la sanidad esperan que pueda llegar a estar a la orden para el clásico. Chico Jiménez no estuvo a la orden el sábado porque había sufrido un golpe de rodilla, pero ya trabaja con normalidad y a disposición del técnico Diego Forlán. Por otra parte, Zona Tanurreta Vizcaya, quien se sumó el viernes a los entrenamientos luego de haber firmado su nuevo contrato con Peñarol, sigue recuperándose de la operación de ligamentos cruzados y se estima recién que pueda volver a jugar de manera oficial en el mes de septiembre. Para cerrar el video decimos que en el día de hoy se jugó un amistoso contra el equipo de Liverpool, siendo el final de los primeros 70 de fútbol, victoria 1-0 de Peñarol con gol de Abascal. Y siendo el segundo de los 70 de fútbol, una victoria más abultada por 5 tantos contra 1 a favor de Peñarol. Con goles del Topo Martínez, Cristian Bravo en dos oportunidades, Denis Oliveira que ya habíamos mencionado que marcó un gol en su día aniversario y Luis Acevedo.